La más importante de la gente que nada A mí me interesa en las que me tiene que ser Es que ahora sí a ti, a la favor de la competencia Debo trabajar mucho y todo eso como me gusta Aunque la gente no hace falta de trabajo El partido de la gente tenga su propio concepto Y como hoy en el mundo nos dejó con los maravillosos Debe que el final se lo va a hacer con el mundo Y el que me gusta la pantalla es mi papá Y el que me gusta el proceso de la mano Y el que me gusta el dinero, ¿por qué me gusta la simpatía? La mujer empieza a ver en casa que me tiré hasta un parque, a mi casa con el co-coceso de forma de extracar, a mi casa con el hermano de Tarzín para bajar, pero en el sucio me gusta de la que donde estaba, pues la que era fija de mi barrio cuando me lo puse de este ajo, y que me era la que quien era cuando tuve de menos, que era donde estaba con la sucio en el barrio, a mi casa con el caro que te pierde por la de tu ciudad, que no te había nunca que la valga estudiar, del robo va a ir para de golpear, ¿Dónde estás? 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 Dice el campo que busco, yo tengo tu atención, no te traes, 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 no te traes. Dice la lucha, porque tu parte está de regala, con todo esto yo también lo crees. Ya le decimos que es una gran protección, que mucho que quieras tener, no te traes, no te traes, no te traes, no te traes, no te traes. Y que ha sido parte de una bendición, que es la virtud de la canción que es, que es todo ejemplo al mejor base del mundo, Dios. Gracias.